Termina el año 2019, termina una gestión de gobierno, a partir del 10 de diciembre tendremos nuevo presidente en la República Argentina y la actual administración continúa concediendo incrementos, en este caso en la nafta, que se retrasaron debido al congelamiento que aplicó este mismo gobierno. En lo que va de noviembre, ahora, desde hoy, el tercer aumento, 6% aumentaron los combustibles. Y el aumento a partir del 1 de diciembre fue de un 5% en cada combustible, así que sí, después de las PASO hubo 3 meses donde no hubo aumento, hasta que en la última parte digamos que hubo un convenio entre el gobierno y las petroleras, y bueno, nosotros acatamos lo que nos dicen nuestros proveedores. ¿En este caso fue del...? Sí, 5% aproximadamente, dependiendo del combustible. Y en lo que va del año, ¿cuántas subas ya van? Y todos los meses hubieron una suba porcentual, aproximadamente del 2, 3% mensual, así que en el año hubiera sido del 30, 35% anual. Bueno, un aumento considerable, ¿no? En lo que va del año. ¿Qué dicen los automovilistas cuando cargan y se van? Nosotros generalmente el último día antes del aumento mantenemos los precios, tratamos de mantener los precios un día más, como para generarle al automovilista que se acerque a nuestra estación. Pero digamos que, bueno, después lo que tenemos por lo menos en nuestra estación es que vienen rápido, cargan y se van, entonces eso es una ventaja para cada uno la automovilista y no tiene que hacer fila. Pero sí, obviamente que en el litro se nota un... O sea, en el tanque lleno son 200 pesos, son 100 pesos, son 300 pesos, dependiendo del tipo de combustible que se lleva y obviamente que encarece el presupuesto mensual de cada usuario. Y ahora con las vacaciones para el viaje que uno quiera hacer, me imagino que va a tener que tener en cuenta este aumento. Sí, obviamente que todos los que nos vamos de vacaciones y todos los que queremos recorrer nuestra Patagonia, es un tanque más, es un tanque más y es un aumento que tenemos que tener en cuenta a la hora de viajar, ¿no?